Hola amigos, aquí estamos otra vez en casa y comunicados a través de los medios y a través de la oración porque estos días sin querer yo creo que estamos volviendo a la fundamental de nuestra vida, este parón, esta ralentización, este momento que estamos viviendo, que nos obliga a renunciar a tantos planes y a tantas cuestiones que nos dan vida, relaciones personales, trabajo, nos obliga a pensar el sentido de nuestra vida, de dónde venimos, a dónde vamos, quién somos, es como una pregunta que surge de fondo. También a Dios le estamos pidiendo el fin de esta epidemia, también el alivio, la vida de tanta gente que está amenazada, las personas que tienen mucho más riesgo, que lo están pasando fatal, nuestros inmigrantes y refugiados que están viviendo este mismo martirio sin recursos, las condiciones infrahumanas. ¿Qué le pedimos a Dios? Bueno, a ver, que se cumpla su voluntad en el sentido de que esa idea que Él tenía de la humanidad, que Él tiene de la humanidad, de la fraternidad, de la actitud humana, de la felicidad nuestra, que se cumpla, que le ayudemos a que eso se cumpla. Entendemos que Dios no nos ha arrojado a la existencia porque sí, que nos había tenido un sentido, que tenemos un proyecto que nos ha creado para la felicidad, que Él quiere compartir el amor. Entonces, en ese sentido, son días para pedirle, bueno, estamos un poco más reflexivos, Señor. Queremos colaborar contigo para que este mundo de hermanos sea una realidad, para que esta fraternidad que tú has soñado tenga sentido. Claro, ante un acontecimiento tan fundamental como el que estamos viviendo, pues las tonterías se relativizan mucho y vemos que en gran parte nuestra vida se mueve por tonterías que son más relativas y que ante el sentido de la vida, ante los acontecimientos fundamentales, cobran de poca importancia. Vamos a ir a lo fundamental. Vamos a pensar un poco en lo que quiere Dios, lo que quiere nuestra familia, lo que queremos nosotros mismos de nuestra existencia. Yo me estoy recordando mucho estos días de nuestros hermanos judíos porque su sabbat es el origen de nuestro domingo y es el origen también del descanso festivo, ¿no? ¿Por qué un judío no podía mandar de más determinados pasos, etcétera? Bueno, pues porque el sabbat abandonaba todo el trabajo y era para centrarse en Yahvé, en la familia, en los amigos, en lo fundamental y efectivamente por eso no podía dejarse de casa, por eso tenía que cumplir estrictamente aquella normativa que podía caer efectivamente en una especie de casuística, pero el trasfonte es maravilloso, orienta, reorienta a otra vez de la vida porque nos hemos perdido durante la semana y un día a la semana volver a tomar el rumbo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Para qué sirvo? ¿A quién sirvo? ¿Soy una bendición? Bueno, pues el tipo de cosas, como sin querer, aparecen en la familia, aparecen muchas veces en lo que transcurrimos durante la jornada porque efectivamente son condiciones especiales. Yo recogiendo el sentir también de todos los pastores de la diocese, sacerdotes, agentes de pastoral, quiero seguir acompañando a cada comunidad, a cada persona. Y a cada hombre, mujer de buena voluntad, a través de estos ratos con vosotros. Mejor por mí, que también lo necesito y que también estoy haciendo uso de este tiempo bien para mejorar. Gracias.